Vamos a escuchar en este momento, señores, a la distinguida Carolina Medina. Muchísimas gracias, Amado. Muchísimas gracias y a toda la gente que nos ve que está en este preciso momento en sintonía. Cuando estemos con WhatsApp, vamos a mostrar, ahí están las imágenes ya de 94 participantes que estarán participando, valga la redundancia, en el sorteo de obras hoy. Viniendo a 94. 94. Sí, ingenieros. Mire, ante todo esto y las diferentes circunstancias que nosotros venimos viendo y que es el pan de cada día en la República Dominicana y los momentos de tensión que se viven, y que escuchamos a cada quien plantear su opinión y parecer al respecto, algunas son más aceptadas o valoradas, otras son plenamente rechazadas. Hemos visto a manifestantes, si se quiere, agredir verbalmente a algunos ciudadanos, como en el caso que citaban acá los muchachos que no tienen conocimiento, el caso de Don Miguelo, que se le vociferó muchísimo en la Plaza de la Bandera, el mismo lápiz, porque en el caso de Don Miguelo, él hacía referencia de que hicieran esta manifestación de modo civilizado, si se quiere, dando el voto el 15 de marzo. Entonces, era básicamente eso que decía, ¿verdad? Sí, era tu opinión y hay que respetársela. En el caso del lápiz consciente, muy desatinado, él es candidato a diputado, fue en un momento, intentó entrar al mundo de la política, dijo que le dieran 25 pesos a todo el que estaba manifestándose, que le diera 25 pesos, que con eso él resolvía el problema del país. Luego lo vimos a los dos en la Plaza de la Bandera. Otra de las cosas que hemos visto es el caso de este señor, de Félix Bautista, que en la salida de un restaurante en Santiago, vociferándole, ladrón, 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 te llevaste nuestro dinero, y un sinnúmero de acusaciones, haciéndole a este señor que se entiende que se ha beneficiado muchísimo del Estado y que de hecho ha sido involucrado en escandalosos casos de corrupción cuando el gobierno de Leonel Fernández. Es que me parece que le ha sumado el hecho de que Félix se haya quedado en el PLD y que no ande de lado con el candidato por la fuerza del pueblo. Otra de las cosas que hemos visto son una de las últimas declaraciones del gobernador de Valverde, que quiero poner un cortito sobre esto, de tildar de irrespetuoso a jóvenes que están manifestándose de manera pacífica, de manera ordenada, limpia, y que están diciendo a una sola voz el deseo de un grupo importantísimo de la población que es la juventud y que ha nacido de manera natural. Y que este señor les diga que son unos irrespetuosos, que el 15 de marzo, pues que vayan a ofrecer el voto y demás en un monumento como este, el monumento de la Plaza de la Bandera, donde hace honor a uno de nuestros principales símbolos patrios. Y yo le pregunto a este señor de Valverde Mao, ¿cuándo se irrespeta a un símbolo patrio? Mira qué nombre tan raro. Yorcinio. Ese fue el amanaque Brito. Entonces, él dijo que se está irrespetando a los símbolos patrios. Sí, con la manifestación. Vamos a escucharlo para luego hacer el comentario. No, es lo contrario. Mira y respetar un lugar solemne, un lugar solemne donde se coloca, se coloca el lienzo tricolor de la República Dominicana. Vaya usted a saber, la bandera dominicana cuando se coloca a media alta es porque el país está en juego. Y esos irrespetuosos han tomado ese lugar patrio para decirle a los dominicanos y a las dominicanas que ellos son del país y se equivocan. El país somos todos. Oposición y gobierno. Miren, miren, miren el entusiasmo que yo no lo había captado y que Julio me dice, miren lo emocionada que está la gente ante el discurso desatinado de este señor. Yorcinio, gobernador de Valverde Mao. Pero miren ese señor de la camisa azul, miren todos los demás. Eso te da un claro mensaje de cómo se sienten los peleadistas en este momento. Pero ante todo escuchar a este señor diciéndole a los jóvenes y respetuosos que si ellos no saben el valor de este símbolo patrio de la bandera y que el hecho de que una bandera esté a mitad, a media alta, quiere decir que un país está de luto. Ah, ¿y qué nosotros estamos? ¿De qué estamos nosotros? Es de luto que esté el país. Esa manifestación que usted ve a esos muchachos vestidos de negro es porque estamos de luto. Es porque la democracia de la República Dominicana está de luto. A nosotros nos han coartado el derecho de elegir en un proceso claro, transparente. Y lo veníamos a decir, aún sin participar en el proceso de las primarias de los partidos, lo veníamos diciendo, que eso no fue transparente. Y es lo que se dio ahora el 16 de febrero. Y lo que se iba a dar en mayo si esto no se le hubiera salido de control a la Junta Central Electoral. Y sí, señor gobernador, nosotros estamos de luto. El país está de luto. Los miles de millones de pesos gastados. Miles y miles de gente que se levantó temprano a ejercer su deber, su derecho. De decidir quiénes iban a dirigir las alcaldías, las salas capitular de cada pueblo. Que no lo pudo hacer. Por un incompetente. Porque no sé cuál es la palabra que se le puede llamar a una persona que está al frente de una institución con una responsabilidad como la que tiene la Junta Central Electoral. En nuestro país. Y este señor decir que él no sabe lo que pasó, que qué es. O sea, tú tienes a una gente que no te da una respuesta clara, definitiva, un accionar de que se movilice una investigación para determinar quiénes fueron los responsables. Ah, tuvieron que soltar, soltar al técnico de claro y al coronel, por Dios. ¿Qué nivel de involucramiento podían tener estas personas? O sea, ¿quiénes estaban detrás de ellos? ¿A quiénes se buscaba mantener en el tapete para olvidar quiénes son los principales actores y responsables de este terrible caso que ha acontecido en la República Dominicana? Y no nos vamos a desmayar y a cansar de hablar del tema porque no es cualquier cosa que ha pasado. Y esos muchachos que están en la Plaza de la Bandera, que dejan de estar posiblemente estudiando, que dejan de ir a sus trabajos, porque no todos los que están ahí son vagos. Los que están ahí son gente que trabaja, que estudia, que tiene familia, que sale de sus casas, los que se apuestan en los diferentes parques en el país, frente a las juntas del país. No son vagos ni delincuentes. Son gente que le duele y que le preocupa a este país. Y el irrespetuoso es usted de tildar a todo el que sale y hace un esfuerzo para manifestarse. El irrespetuoso es el político que no hace su función de manera correcta. El irrespetuoso es el que se lleva el dinero de cada uno de ustedes. El irrespetuoso es el presidente, que no cancela ni tenemos nosotros un régimen de consecuencia para los funcionarios irresponsables que tenemos. Que vemos cada día cosas que pasan del mal ejercicio de la función pública. Y aquí no hay cancelaciones. Ahí viene un 27 de febrero donde el presidente rendirá cuentas. Y me imagino que va a decir que hemos sacado tantos millones de dominicanos más de la pobreza. Porque desde que está Leónel Fernández estamos sacando millones de dominicanos de la pobreza. Yo me imagino que aquí no hay un solo pobre en la República Dominicana. El gobierno de Danilo Medina le quedan unos cuantos meses. Yo entiendo que él podría casarse con la gloria, aunque sea al final, y hacer dos o tres o cuatro o cinco cancelaciones. Iniciando por el ministro de Medio Ambiente, por el procurador de la República. El de la Junta hay que sopesar porque yo no estoy plenamente de acuerdo con una cancelación completa de poner un nuevo órgano. No puede, la ley no lo permite. Pero bueno, todo lo que se está planteando en torno a la suspensión o la cancelación del órgano de la Junta Central. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque eso significaría un desastre mayor. Yo pienso que no es momento de pensar en que lo de la Junta salga. Una, porque quienes lo van a sustituir tienen una característica de ser políticos del gobierno. Eso es lo que se plantea. Y eso va a crear una situación mucho más grave. Yo lo que pienso es que debemos de buscar la forma de que el pueblo aumente un cierto nivel de credibilidad hacia la Junta. Y eso quizás se logra con el planteamiento que se hacía aquí de crear un organismo de la sociedad civil que asista a la Junta en el proceso. Y ahí está una propuesta que hace el joven y fogoso líder, que propone a Freddy de la Cruz, una persona de muchas condiciones. ¿A quién te propones, Julio? Vamos a armar ese grupo de gente. Ante todo esto, antes de la propuesta de Fulvio, muchachos, quiero cerrar diciendo que hay que ser muy cuidadosos. Yo propongo a Quirino, Ernesto, Paulino. Pero Dios mío. Hay que ser muy cuidadosos, y a los políticos sobre todo. Hay que ser muy cuidadosos con los comentarios que se emiten. Estamos en un momento muy delicado, muy tenso, con mucha sensibilidad. Y usted no puede andar diciendo cualquier cosa por ahí. Ya, tú sabes a quién, ya sin relajo, a quién yo propondría para eso, al teórico Frante Jada. Sí, pero tú sabes que es para aquí, en San Francisco, sí, para acompañar a la Junta Municipal, porque esa es otra. ¿Y tú crees que Fran no tiene prestancia y condiciones para representar los niveles nacionales? ¿Pero a nivel de nombre? Sí, sí lo tiene. Independientemente de que sea miembro del PLD. No, pero miren. Es que tiene que ser apolítico. Sí, exactamente. Lo preferible que sea apolítico. ¿WhatsApp? Tenemos el WhatsApp, bueno, lo tengo yo aquí. Apolítico, no apartidarista. Sí, exactamente. Dice, bienvenida a Hidalgo de la Villa Olímpica. Bueno, nos manda ahí la app del cacerolazo. Gracias, bienvenida. Enrique Martínez. Atención, Enrique Martínez. Esa foto de Manhattan, ¿por qué no abren esa foto? ¿Cuál, cuál? La que se estaba mostrando ahí un poco. Déjame ver. La anterior, la de... Bienvenida. Ah, bueno, vamos a ver. Bienvenida, vamos a ver. Ábrala de un prontito. Vamos a ver. A ver qué es lo que dice bien. Abran la foto de Manhattan. Bienvenida, arriba, la de arriba. La foto de la fría. Eso es Manhattan. La propaganda. Dice ahí, es tiempo de recargar fuerzas y mejorar nuestro humor. El cacerolazo. Dibuja una sonrisa en tu rostro y mueve el mundo con tu determinación. Feliz inicio de semana. Seguimos con, vamos a ver, Enrique Martínez, que nos envió ahí todas las... Según en la prueba. Atención, Enrique Martínez, de los sorteos. Ahí está. Tenemos acá a Manuel García, de San Francisco. Dice, miren, señores, mi pregunta anterior es si a pesar de toda la protesta ante la Junta Central, ¿qué pasará entonces? Si el PLD se queda, esa es mi inquietud, gracias. Bueno, lo que decide el pueblo en las elecciones, hermano, es lo que debe pasar. Reinaldo Ortiz, estoy de acuerdo con los jóvenes que están en la protesta y entiendo que deben de mantenerse al margen de la política y entiendo también que deben ir a votar por quien ellos quieran. Muy bien. El arquitecta Marianela Lora nos dice que nos estaba llamando. Bueno, pero por WhatsApp no recibimos llamada en Marianela. El 4550 nos manda un paquete de fotografías ahí. No sé a qué se refiere. Bueno, nos manda ahí ingresos de termito clemontá. Seguimos. Son como alguna protesta de las personas, de lo que tiene que ver con el cacerolazo. Juan José Antigua dice, buenos días, buenos días para todos. Pero espérate, no la quiten tan rápido los del PLD y cuál es el show. No, no, pero vamos. Sí, porque entonces se ponen los otros y los del PLD no. Vamos a ver. Dice, el PLD se va, lo dice mi mamá. No, esa quiten, quiten esa. Y ella siempre tiene la razón. Vamos a ver, seguimos. ¿Cuál es, cuál es? Hay otra, hay otra. La vega se une al cacerolazo. Muy bien, la anterior, vamos a ver. ¿Qué es eso? Yo amo al PLD, yo amo al PLD, yo voy a votar. Ahí está, esos son los PLD, voy a votar. Yo soy PLD y voy a votar, está bien. Bien, su partido está en la democracia. Claro que sí. Vamos a ver, Juan José Antigua. Un guapo, sí. Dice, buenos días para todos. Carolina, tienes razón. Qué notables de qué. Vamos a ver. Miren esto, señores. Lo que dice Juan José Antigua. Carolina, tienes razón. Qué notables de qué son, si son lo mismo de siempre que participan en Odebrecht y que resolvieron nada, ya están desfasados, no son creíbles. Y entonces, la Antigua, ¿en quién creemos? Aquí debía haber por lo menos 15 personas. Entonces, él se refiere a una serie de personas que mencionan su nombre, que ya no podemos estar pensando en ellos para este diario. No, no, pero que hagan propuesta entonces. Adriano Miguel Tejada, agrégale ahí. Hay que pensar en Adriano, el del periódico El Diario Libre. Uchiloro, por ejemplo. Uchiloro. Ahí también, ahí también hay que agregarle gente que tenga mucha habilidad para lo que son las cosas modernas. A esos viejos que están ahí, le pasan a unos muchachos expertos en informática y se lo tragan en un segundo. Y ni cuenta se la... Muy buena, muy buena. Bien, Teresa García dice, buen día para todos. Muy constructivo programa. Lo veo a diario. Hay que proponer que el sacerdote Moncho participe como cebador ante la Junta para que nos defienda. Por ejemplo, ahí está una propuesta para aquí, para San Francisco. Ondina de la Cruz dice, PLD, garantía de estabilidad y progreso. Pero Ondina. ¿Qué es lo que dice abajo? Ondina. Si eres guapa. Dile no al retroceso. Ese es el derecho que ellos tienen, señor. Si eres guapa, Ondina. Oye, lo que se ha hecho en este país en los últimos 20 años lo ha hecho el PLD. Pero es obvio, porque ellos que han gobernado. No, pero déjense de acuerdo. Pero son dodecas, amados. Pero qué muchachas tan guapas. Ustedes tienen que tener una óptica. Poco han hecho. En la óptica, digamos, 360. Digo, 180. Pero además, es el derecho que ellos tienen que expresarse. Vuelve a cero, ¿verdad? Tenemos una llamadita. Luis Díaz. Tenemos la llamada. Sí, buenos días. Buen día. Búsqueme una obra grande que no la haya hecho. Buenos días. Le hablo Luis Jiménez de aquí, de la ciudad de Nueva York. Parenso. Ajá. Es para felicitar realmente al pueblo dominicano y sobre todo a la juventud de nuestro país que se ha empoderado y le ha dicho un no a todos estos corruptos que nos tienen arropados. Es una vergüenza. Ah. Lo que nosotros vemos aquí que está sucediendo en nuestro país, en la tierra de Duarte, la tierra que nos dio tanta brega, tantas luchas. Esos grandes patriotas lograron superar para que hoy se le entregue el poder a un grupo que lo único que han hecho es enriquecerse y hacerse rico de la salgana del Estado. Quiero felicitar a esos líderes políticos también que se unieron ayer y eso bastante bien. Sin ningún tipo de simbología me importa. Lo importante es nuestro país. Vamos a enaltecer nuestro país. Vamos a dar, vamos a ser ejemplos de civismo. Lo que esos políticos hicieron ellos es un ejemplo de civismo. Así es que debemos unirnos todos. Unirnos en una sola, voy a un solo hombre. Y por favor, esas mismas cosas que están haciendo, vamos a hacerle a favor de nuestra frontera, que tenemos nuestro país invadido. Gracias y pasen una excelente felicidad a ustedes también. Gracias. Me uno a ese programa. Gracias, muy gracias. Pase buen día. Mire, amigo televidente, a él, amado, ese número que usted va ahí, 829-451-3381, agréguelo en WhatsApp y nos escribe diariamente para que haga sus comentarios acá. Perfecto. Así es. Luis Díaz de San Francisco dice, pregunta, ¿los fiscales que están nombrados por cuatro años serán los que van a investigar a los corruptos de esta gestión? ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa, Luis Díaz, es que el Ministerio Público se elige mediante un concurso por oposición donde a nadie se le pregunta de qué partido es. Bueno. Voy a quitar esa... A Víctor Urella no lo coloco. Déjame darle un dato a Luis y a todos los amigos televidentes. Como yo fui durante varios años su director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, cuando se abrían los concursos nos llegaban cartas en los currículos, nos llegaban cartas del partido firmadas por el jefe provincial o por el jefe municipal de los partidos del lugar de donde era el concursante. Y lo que hacíamos era, la idea era sacar la carta, devolvérsela a esa persona sin decirle nada. Si preguntaba, le decíamos, eso no es necesario, ni es parte de lo que nosotros decidimos para entrar aquí. Por eso ahí hay gente que simpatiza con el PRM, con el Partido Reformista, con el PLD y así es el Ministerio Público. Lo que hay que mantener es ese criterio en el Ministerio Público. Claro. Jesús Vargas... Que se ha colado gente que no debió de colarse, claro que sí, como en todas las cosas. Jesús Vargas de San Francisco dice que sí va para la marcha del 27 porque hay que enfrentar al PLD. Carolina tiene mucha razón, dice él. Y Luis Antigua dice, cuánto me alegro de ver a Carolina con tantas agallas repudiendo, o repudiando será, todo lo malo de este cochino gobierno. Bueno, eres de la mía y te vine a ser muy cerquita de mí en la Ribera del Jaya. Gracias Luis, gracias. Antes de que terminemos, quiero saludar a un amigo tuyo y amigo mío, mi compadre que está en el Bronx de New York, mi amigo Darío Ali María, que nos está viendo ahora en vivo. Incluso me mandó un video ahí del comentario de Carolina. Mírenlo aquí, señores, la tecnología, miren esto. Dile que nos agregue un WhatsApp. Darío nos está viendo ahora mismo en vivo allá en el Bronx de New York. Así que Darío, saludos. Desde la Ribera del Jaya. Desde la Ribera del Jaya para el Bronx. Verdad. No, él vivía aquí en La Sánchez. El compadre Darío era de aquí de La Sánchez. Así que, señores, desde La Sánchez para el mundo, en el Bronx, New York, saludos para Darío Ali. Muchísimas gracias. Por último, el 7462 dice, buenos días, excelente programa, yo apoyo la marcha negra. Pero no voy porque solo van los políticos de otros partidos para ganar más votos. Ya es un negocio. Bendiciones, dice ese amigo televidente. Bueno, mis amigos, vámonos a la pausa entonces. No, amado. ¿Eh? Ya nos vamos. Se acabó. No, ¿quién ha dicho? Revisen los relojes a ver. Señores, que este programa es demasiado bueno. El tiempo se va, ¿eh? Nos vemos mañana. De mañana.